Música Que tu querida presencia, comandante, te llevará Tu mano, lo veo, sal fuerte Desde la historia dispara Música 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 No, 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 no Transparencia de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. Vamos, comandante, seguiremos cantando. Como junto a ti seguimos, y por ti no te decimos. Hasta siempre, comandante, aquí se llega la clara, la compañía de Transparencia de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 Occhio Cathy, occhio que con te son molate anche le bottiglie, però. Allora, con te, per favore, fatemi vincere questa scommessa con la mia amica Cathy. La mia amica, la mia amica. De benedicto es sufruto desinteres.